¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar la pantalla dividida en Samsung Galaxy M52. Para eso hay que abrir una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo Ajustes, y ahora pulsamos aquí a la izquierda el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente, y ahora pulsamos el icono de la aplicación y elegimos la segunda opción de aquí, abrir en vista de pantalla dividida, aquí elegimos la segunda aplicación, por ejemplo Google Chrome, y ya está, ya podemos usar ambas aplicaciones al mismo tiempo, y para salir de aquí hay que simplemente mantener pulsados estos tres puntos en el centro y deslizar hacia abajo. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito a la comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!